No hay ningún mensaje Solo viajo en el tiempo como vos Y un mismo fin Buen disfraz me llevo a tu fiesta En tú le es fácil quemarlo Y vos con lupas Venir Pasa el tiempo y lo extraño Es más extraño, ¿sabes? Después del óxido tierra nueva Yo te prometo florecer No dejemos nada Porque nada importa Más que hoy Se juega así Intento dar la vuelta adecuada Giro, salto y caigo Todos caemos Pasa el tiempo y lo extraño Es más extraño, ¿sabes? Después del óxido tierra nueva Yo te prometo florecer Pasa el tiempo y lo cierto Es más incierto, ¿sabes? Después del óxido tierra nueva Yo te prometo florecer Pasa el tiempo y lo extraño Pasa el tiempo y lo extraño Es más extraño, ¿sabes? Después del óxido tierra nueva Yo te prometo florecer Pasa el tiempo y lo cierto Es más incierto, ¿sabes? Después del óxido tierra nueva Yo te prometo florecer Pasa el tiempo y lo extraño Pasa el tiempo y lo extraño Gracias por ver el video